yo hay dos felicitaciones que como dicen en el largo de quino que tapado nos tenía usted con bueno dos muchachitos el propietario y el montador en todas estas tertulias que hemos tenido en un canal mencionado este potro guardado que teníamos un sueño hecho para cualquier caballista entre cualquier persona aquí eso es un honor contar con ese gran equipo de trabajo gran montador y pues qué bendición tener ese otro hoy en día ganando aquí en esa gran feria y quedando muy bien posicionado ante todo colombia bueno y dígame cuál es su nombre juan carlos pedrosa y de qué criadero sabiduría y háblenme del otro cómo se llama el padre la madre este se llama cafir de las gemelas su padre es renegado de las leyendas su mamá es la camelea de la gloria o sea abuelo materno de la virginia 38 merecitos y bendito dios va a ser grande que sería nombre lo felicito y fuera ahora carlos jairo se sintió como sintió el otro porque lo dije en el principio usted está guardando otro y después se destapó y fue el uno de los otros favoritos de la competencia de primera salida de esto para carlos suave porque mucho público para él se traté de sacar suave que no se me fuera de asustar o algo así ya vi que el potro me podía responder igual que sí un poquito más usted a dónde saca humildad paciencia honradez sabiduría y picardía para mostrar todo eso que nos muestra en la pista a don carlos trabajo mucha disciplina y y ando con unos maestros que son muy disciplinados entonces tratar de seguir el ejemplo de ellos tratar de guardar la humildad que ellos tienen qué alegría ver la nueva generación representada en ustedes dos les deseo y les auguro muchos muchos éxitos muchas gracias 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 a todo carlos no lo bendiga